Este programa es presentado por Procein invita a todos los constructores, arquitectos y decoradores a la Expo Construcción 2016 los días 25 y 26 de abril en el Hotel Intercontinental de Durán. Kaiser University es tu universidad en tu comunidad. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Esto es una locura. Y si ustedes quieren enviar un mensaje, ahí tienen. Aquí arriba de la cabeza de Carla está el hashtag. ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Hashtag! ¡Aló! ¡Buenas noches! Si ustedes quieren mandar una pregunta a Richard, quieren comentar el programa a través de las redes sociales. ¿En qué estábamos? ¿O en qué estábamos? Como decía el hijo de mi hijo de Chiquito. ¿En qué estábamos, papá? Mira, Richard. Personaje. A mal tiempo, buena cara. Hay que coloquializar la televisión. No, pero no tanto como lo hicieron en Venezuela. No, por favor. No, no vulgarizarla, coloquializarla. No, no, no. Richard, ¿sabes qué? Estábamos comentando al principio del programa un mensaje que me había hecho llegar un venezolano, harto, ¿no? Que se autojuzgaba, ¿no? Él decía, se autodenominaba como pendejo, ¿no? Porque él estuvo como cuatro horas en luz y dijo, pero ya va, es que todo a lo que me he acostumbrado. Esta va a ser una más. Es decir, ya mañana vamos a decir, ah, no, sí, bueno, hoy nos tocan tres horas de luz, sin luz, cuatro horas sin luz y tal. Y tú sabes que hemos estado reflexionando sobre eso. Y tiene mucha razón, en realidad. No significa que el venezolano no haya salido a protestar, no haya reclamado, que políticos como tú no hayan entregado, puesto el pellejo ahí, y su seguridad personal y su libertad incluso, ¿no? Como para cambiar las cosas. Pero también hay mucho desierto en aquello de que vinieron por el DP de Bebesa y yo me hice loco, fueron por el empresario privado, yo miré para otro lado, cerraron Globovisión y yo dije, no, yo me quedo ahí o me voy para otro canalito. O ese canalito dice, no, bueno, déjame cambiar un poquito la línea editorial, suavizarla para que no me cierren. Aquella radio dice, no, mira, esto no es conmigo, no, mira, yo estoy contigo. O sea, yo sigo siendo, imagínate, independiente, imparcial. Y cuando vinieron por mí, entonces no había nadie que me defendiera, ¿no? Ha pasado también un poco de eso, ¿no? Que quizás lo hemos conversado mucho en este programa y nos hemos comparado también con el pueblo cubano, porque nos ven muchos cubanos, diciendo, es que eso es una estrategia, no es que duermen a la gente y la hipnotizan, sino que nosotros mismos nos autoinfligimos la condena de la costumbre. ¿Qué piensas tú? Esa no es quizás la peor, la más importante lucha contra nosotros mismos. En primer lugar, pienso que menos mal que ese amigo tuyo pensó eso, no importa que haya sido tarde, porque hasta que uno no está preso, no en el caso nuestro, que hemos dedicado tanto tiempo a esto, pero hasta que uno no está preso, entonces tú no sabes lo que significa estar privado de esa libertad que uno añora permanentemente. Sí. Cuando a ti no te matan a un ser querido, tú no reaccionas y peleas, luchas para que no te vuelvan a matar a otro ser querido. Por eso te decía, y qué bueno que traigas a colación lo de tu amigo, que la situación en este momento es completamente distinta. La gente, que era pendeja en Venezuela, se está despertando, porque no tienen papel, toalé, porque no tienen harina, Carla, porque no hay agua, porque se están matando, los venezolanos matan cada cinco minutos, bajo la mirada complaciente de las autoridades de turno, a un ser humano que puede ser tu hijo, mi hijo, tu hermano, mi hermano, un familiar, un amigo, porque los institutos educativos, mira, en la Universidad de Santa María, yo conozco a muchos muchachos, y en la Metropolitana, etcétera, tú sabes lo que están haciendo los que estudian en la noche, se vienen antes, no van a la última clase, que es de nueve a diez, para poder llegar a su casa, mano, temprano, porque hay toques de queda prácticamente. La gente, como tu amigo, que ya no es pendejo, ese que fue pendejo, sabe muy bien, que con once mil y pico bolívares, que es el salario mínimo, se compran los tres bombillitos, esos que te dije. Entonces, dejó de ser pendejo, porque ya se está viendo afectado. Entonces, hay un país sumergido en eso, sumado, no solamente, a las voluntades de la oposición, que salieron a marchar, que salieron a combatir, sino también, de gente, que siente, que el régimen de Nicolás Maduro, ha sido una oferta engañosa para ellos. Pueden haber chavistas, yo no lo dudo, algunos, que adoraron a Chávez, pero maduristas, con este señor, que lo que ha hecho es, tratar de dividir aún más, a la gran familia venezolana, que tiene, al país dependiendo de un hilo, Dios quiera, yo lo pido así, que ese hilo no se rompa, porque en todos los países, donde tú revisas, que han ocurrido circunstancias como esta, y peores, nosotros tenemos la inflación, la mayor inflación del mundo, y no se justifica, que en Venezuela, donde, en el único lugar de la tierra, que existe la mayor reserva de petróleo, tú no consigas, por ejemplo, asfalto, para pasarle asfalto, a las autopistas del país, tenemos nosotros, por ejemplo, la mayor reserva de gas, y anda a preguntarle a la gente del IDI, y dice, Cate, Antímano, si está llegando el gas, en bombonas, no llega, hermano, de días, para que puedan dar una bombona, no llega, entonces, ya, los pendejos, son muy pocos, que me perdone Arturo, dos, la pietra, pero ya no hay casi pendejos, tú sabes que, como hoy hemos utilizado la palabreja un rato, Carla, que además se cuida mucho de decir palabras artesanales, ella siempre es muy cuidadosa, yo soy un poquito más, este, de, de, de satinado con las cosas, pero, recordé que muchos, de los que en aquel entonces, se autodenominaron pendejos, fueron a la famosa marcha de los pendejos, terminaron y daban la chaqueta de Chávez, y pendejos no son, ok, vamos a recordar eso, eso, lo recordé mientras Carla leía, lo que había enviado, el, el seguidor que tiene, en Instagram, yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero, Richard, cada vez que uno habla con un, con un político, y tú no eres de los políticos de la vieja guarda, tú eres un hombre joven, tú estuviste preso, por cuidar a un hombre, que no lo maltrataran, por proteger a un hombre, estuviste preso, y todos vimos las imágenes, y de pronto uno está podrido, de que le digan, si, seguro que esto va a cambiar, llevamos 17 años, seguro que esto va a cambiar, además nosotros se lo hemos dicho, como comunicadores sociales, para inyectarle entusiasmo a la gente, pero también estamos podridos, que nos digan cosas, no, pero es que ahora sí, ya nos vamos a la pausa, no, todavía no, ahora sí, yo estoy pintón, porque yo recuerdo en noviembre, yo recuerdo en noviembre, Carlos, que tú me llamaste, estaba con Carla una noche, que yo le dije, que estaba cayendo, unas goticas de agua en Caracas, rodeado de la Ávila, que yo estaba en la pastora, etcétera, y tú me preguntaste a mí, me dijiste, mira, ¿cuántos diputados vamos a sacar? yo le dije, bueno, que yo tengo una bola de cristal, te dije, pero mi circuito yo lo gano, y después me volviste, y me repreguntaste, pero hay unos que dicen, que sacan 87, que sacan 88, yo te dije, vamos a sacar más de 100, y después me dijiste al cabo rato, ¿y cuánto vamos a sacar? Cuidado si llegamos a 118, y quieres saber algo, el 6 de diciembre, en un momento determinado, yo creo que nosotros teníamos 118 diputados, 115, bueno, sacamos 118, se manejó a una hora del día, bueno, déjame ese pintón, porque vamos para Maduro, vamos por Maduro, hasta mejores, vamos por Maduro, democráticamente, hermano, tanto de Alcántaro, el agua hasta que se revienta, tú sabes cuando uno se divorcia, el día que se quiere divorciar, el día que te quieres separar, y punto, ya la gente decidió cambiar en Venezuela, lo decidió el 6 de diciembre, y lo decidió ahora, ahora no me quites la ilusión, ni que venga para Miami, ni que vaya para Hong Kong, hasta pegó, no, no, porque lo estoy viviendo, porque lo observo, ese cuento que yo te eché del aeropuerto, no es falso, es la verdad verdadera, lo que te estoy diciendo de las damas, lo vemos aquí cuando llegan, de las damas, de las damas que no tienen toalla sanitaria, hoy caminé por aquí, y vi muchos venezolanos, con esperanza hacia uno, yo quisiera decirle otras cosas, pero me nace decirte, esta es nada más, el miércoles, hay una gran movilización pacífica, con un cambio tremendo, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que te ha dicho, para los que nos ven en Venezuela, y en algunos medios, no se han enterado, vamos a colocar el flyer, por favor, Richard, pero sabes que, quería comentarte lo siguiente, en el caso este del divorcio, que hacías la analogía, hay momentos en los que uno se quiere divorciar, mucho antes, y por miedo no lo hace, que quizás también, lo que le ha pasado al país, mucho antes, se habían dado cuenta, que eso no servía, y bueno, la costumbre, la cosa, el miedo del nuevo marido, como será el que viene, pero fíjate, que aquí Luis Vicente León, nos hizo una explicación, nos puso un ejemplo, bien claro, porque él decía, que muchas veces, era injusto en el exilio, diciendo, que quien estaba adentro, no hacía lo suficiente, como para acabar, ya con esta pesadilla, y él decía, pero es que imagínense ustedes, una población indefensa, sin armas, sino con ideas, y tal, ganas, sueños, y encerradas en un cuarto, con todos estos tipos, que tienen palo, bala, tanqueta, uniforme, además, la naturaleza violenta, el desprecio, por la vida de los demás, en una misma habitación, o sea, quien tiene la ventaja allí, por eso te pongo este, te hago esta referencia, porque, a veces, uno siente, que las últimas movilizaciones, que se han convocado, no tienen la suficiente respuesta, no porque la gente, no tenga la necesidad, de cambiar, lo que está pasando, sino que hay una realidad, o sea, hay una verdad, quienes tienen las armas, el dinero, y el poder, son ellos, pues. El exiliado, no las tiene papayitas, y uno lo sabe, la gente creerá, que se sientan, y tenemos la televisión al frente, y están, tienen todos sus problemas, resueltos, el venezolano sabe, que los que están fuera, de la frontera, están pasando trabajo, momentáneamente, temporalmente, y en Venezuela, te repito, ya es insoportable, la situación, es insoportable, llegar a tu casa, a un piso nueve, sin tener luz, subir un ascensor, que a lo mejor, el ascensor, tampoco servía, porque no hay respuestos, para conseguir, los respuestos del ascensor, es decir, nosotros, estamos, viviendo, los momentos, más oportunos, pese a la adversidad, a lo malo, para salir, de esta crisis, ahora, nosotros queremos, que sea democrática, pacífica, ahí estamos, estableciendo, algunos criterios, la renuncia, es una fórmula, no es que digan ahora, que es que uno es advenedizo, y que uno es un tonto, que uno es un pendejo, en el 58, Marcos Pérez Jiménez, agarró un avión, y se fue, y cruzó, a las 5 de la mañana, la pastora, y todo el mundo se enteró, cuando se fue con la vaca sagrada, y Chávez también renunció, hay ejemplos, en diferentes partes, del mundo, bajo una presión popular, bajo una presión popular, no olvidemos, lo que ocurrió, en Guarenas, cuando salió, un pueblo, iba a decir la palabra, pero, ostinado, molesto, porque ya no soportaba, esa situación, y en Venezuela, ahorita, ahí vale, la situación, está muy difícil, sociológicamente hablando, políticamente hablando, económicamente hablando, incluso, hablando ya, de hermanos, es una situación, insoportable, ver a la gente, matarse por agarrar, una harina pan, se la quitan, en estos días, ayer, hubo un problema, incluso hasta, funcionarios públicos, bachackeando, y le quitaron, eso no puede ser, y por eso, te repito, que pese a la adversidad, pese a los malos momentos, vendrán tiempos, muchísimos mejores, yo estoy convencido, de eso, podemos decir, Dios bendiga a Venezuela, y la proteja, y la proteja, Richard, nos tenemos que ir, pero queremos que, permanecer en contacto contigo, en las próximas horas, porque sé que, están ustedes haciendo un trabajo, trabajo que, en las próximas horas, vamos a presentar, en beneficio de nuestra, si tienes un teléfono aquí, nos encantaría estar en contacto, en contacto, para que cuando ese trabajo, se concrete, el público de Venezuela, y todo el que ve el venezolano, en cualquier parte del mundo, así será, y si no hablamos de aquí, a que regreses, Antonio Ledesma, envíale nuestro abrazo, el próximo domingo, es su cumpleaños, el primero de mayo, claro, de su parte, y a los venezolanos, que nos están viendo desde Miami, pronto regresamos, con buenas noticias, en todo el mundo, te están viendo, a los que nos están viendo, en Venezuela, y a los que nos están viendo, en todo el mundo, que son nuestros hermanos, que se tuvieron que ir, momentáneamente, fuera de Venezuela, llegará el momento, de abrazar la alegría, de ser libre, créalo, así como te dije, lo de los diputados, bueno, que su palabra vaya por delante, no soy brujo, no soy brujo, no eres brujo, no, pero nos encantan, esos decretos, nos encantan, vamos a la pausa Richard, un honor tenerte aquí, que Dios los bendiga, gracias por la hermosita, ya regresamos, ya venimos, aló, buenas noches,